¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? En este video les vengo a presentar este Conex CX-33 TLM3 Este radio se lo preparamos para nuestro compa Víctor Flores y va a andar haciendo escándalo allá por los cañaverales en Florida Este Conex, como pueden ver en los laterales, tenemos las tapaderas en color naranja su base de uso rudo cromada las perillas para sujetar el radio a la base con punta de brillante naranja De igual manera, aquí en el frente podemos observar ahí lentamente vamos recorriendo el frente de este radio que tenemos todas las perillas con punta de brillante color naranja Este radio tiene un frente cromado En los laterales también podemos ver el cubre tornillos cromado en todos los tornillos De igual manera los tenemos en la bocina en la parte de abajo En la parte superior del radio podemos encontrar una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada 4 músicas de fondo y una barra de led audio rítmica Vamos a escuchar algunos de los llamadores con los que cuenta este radio y este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador de entrada número 2 Este es el llamador de entrada número 3 El llamador de entrada número 4 El llamador de entrada número 5 Este es el sexto y último llamador de entrada Ahí lo tenemos Ahora vamos a escuchar la música de fondo Esta es la música de fondo número 1 Aquí tenemos el control del volumen de la caja de llamadores que también tiene su perilla cromada con punta de brillante al igual que todas las perillas del radio Esta es la música de fondo número 2 Esta es la música de fondo número 3 Esta es la música de fondo número 4 Podemos combinar un llamador de entrada y una música de fondo Y este es el Conex CX33 de nuestro compa Víctor Si tú quieres un radio como este puedes ponerte en contacto con nosotros al número 619-454-2902 Así como este radio tengo también uno en color amarillo listo para enviar y uno completamente cromado Así es que ya te la sabes Si quieres tu radio como este puedes ponerte en contacto aquí a MrXCVShop Yo soy el Junior de MrXCVShop Si te gustó este video no olvides darle like, comentar y compartir Nos vemos Hasta la próxima